Según cifras de la Corporación Nacional Forestal CONAF, la región de los lagos, que en el último quinquenio registra una cifra superior a las 6.000 hectáreas afectadas, es particularmente complicada, toda vez que se trata de una zona eminentemente agrícola, donde usualmente se utiliza el fuego como una herramienta en la quema de desechos. Es por eso que CONAF, en conjunto con otros organismos, necesitan de la ayuda del Cuerpo de Bomberos, quienes con su experiencia e infraestructura, muchas veces deben acudir a combatir incendios forestales, situación que explicó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Felipe Ponce. Ponce dijo que actualmente cuentan con todo el equipo disponible para alguna emergencia, destacando el plan de contingencia que mantienen como organismo. Actualmente nos encontramos en un estado preventivo con respecto a los incendios forestales, contamos con gran parte de nuestro material mayor y con nuestro equipo voluntario en proceso de turno, justamente para estar preparados con respecto a los incendios forestales. Si bien en la región ya hay provincias que se encuentran con alerta roja por los incendios forestales, nosotros en la provincia de Osorno, afortunadamente, no tenemos hasta el momento problemas con respecto a este tipo de siniestros. Ponce destacó la coordinación previa al verano que realizan los organismos liderados por ONEMI, CONAF y otros a fin de enfrentar los incendios forestales que en esta época del año van en aumento. Estamos preparados con plan de contingencia para poder, en el minuto que se suceda, poder atenderlos rápidamente. ¿Están trabajando de forma coordinada con alguna entidad? Sí, de hecho la coordinación de forma directa, tanto con ONEMI, Gobernación y CONAF Provincial. El voluntario bomberil recordó que el año pasado la cantidad de incendios provocados en la zona y la región de Los Lagos fue demasiado notorio, poniendo en riesgo la vida de las personas, causa de accidentes en la carretera por las gigantescas sumaredas y pérdidas millonarias en recurso. Finalmente llamó a los ciudadanos a tomar precauciones en estos días de altas temperaturas y a denunciar a aquellos que cometan este tipo de ilícitos, llamando al 133 de Carabineros, al 132 de Bomberos o al 130 de CONAF.